Reapareció de forma sorpresiva. Mientras todos los medios de comunicación aguardaban su salida en su vivienda en San Isidro, Pedro Pablo Kuczynski salió raudamente en su vehículo rumbo al club El Golf para practicar uno de sus deportes favoritos, la natación. Luego de su salida caótica de este lugar se fue a un almuerzo de camaradería, organizado por su partido. Mientras sus técnicos evitaban que hable, Pedro Pablo Kuczynski se dio unos minutos para hablar con la prensa. Ahí vamos, ahí vamos. Tranquilidad y serenidad. Falta poco. Gracias. Yo creo que sí. Le ayudamos a Pedro Pablo, le ayudamos. Tenemos que esperar el veredicto oficial. Por favor, no, 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 no. No, 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 no. Los militantes tranquilos. Quien también salió para explicar a la prensa las actividades del candidato fue Mercedes Arauz. Ha sido una reunión de camaradería. Hemos de agradecimiento al equipo de prensa que ha estado trabajando con nosotros, que son amigos de todos ustedes. O sea que tranquilos, estamos serenos, tomando con paciencia, esperando los resultados. Efectivamente cambian acá dos horas, así que tranquilidad. Nuestros cálculos son que hay una diferencia. No es gigante, pero es una diferencia. Entonces estamos convencidos de que ese es el proceso electoral. Hay que tener paciencia. Y bueno, los partidos se ganan con goles y van a ver. Más temprano, Martín Vizcarra, el candidato a la primera vicepresidencia de Peruanos por el Cambio, dijo sentirse confiado en que las cifras no se revertirán. Los votos del extranjero favorecen a su partido. Nosotros creemos que sí, o sea, tenemos confianza. Pero como hemos dicho, desde el día de las elecciones, del día 5 de junio, como respetuosos de la ley tenemos que esperar, y de las instituciones tenemos que esperar. No, pero ya no, ya no en este momento, es hora de la mañana. ¿Usted cree que ya Pepecán recibe? No, ahora nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Hay 200.000 votos que faltan todavía del extranjero que sean procesados. Básicamente es de Europa, ¿no? Porque ya América, las Américas están en un 60% de la votación procesada, pero en Europa solamente el 15%.